porque el Espíritu Santo se alberga en ella y viene esa fuente de gracia, por eso pisa en Lourdes y sale una fuente de agua y los carismáticos, a veces evangélicos o pentecostales que presumen de milagros y de curaciones pues la Virgen en Lourdes lleva más de 4 millones y medio de curaciones en Chiquinquirá, en el Parano de Salud, en Santander, en Bogacá, donde uno ve las platitas de tal milagros, curaciones ha hecho resurrecciones, ha hecho lo que usted quiera, todo lo que usted quiera todo el género de milagros en todos los santuarios marianos de Colombia conversiones, de Yugoslavia se dice que van 20 millones de conversiones evangélicos pastores evangélicos, un periodista evangélico que tenía 6 periódicos y se convierte porque viendo la televisión sintió un llamado en Estados Unidos y fue a Yugoslavia y vendió sus periódicos y se dedicó a divulgar el fenómeno de Yugoslavia Juan Pablo II lo quería mucho, a pesar de que es un trailecito que yo quiero mucho sacerdote que esté ahora burlándose un poco del fenómeno de Yugoslavia de los que creen en eso pues la Reina de la Paz, el Padre René Lorental, este excelente mariólogo también tenía mucho Juan Pablo II también y el Padre Gabriel Amor, el exorcista del Vaticano habla muy bien de Yugoslavia aunque no haya sido reconocido por la Iglesia hay miles de apariciones, miles de presencias marianas, miles de milagros, cosas espectaculares Chiquinquirá donde como Moisés se enciende esa tela que no quema sino que va plasmando la imagen de la Virgen a esta mujer María Ramos yo no sé por qué me han beatificado, maravilloso y también brota una fuente de agua como en todas partes en el Páramo de la Salud por donde Santander, entre San Gil y Chabalá ese pequeño pueblo del Páramo donde desciende una quebrada que viene de la montaña que es la que le da agua al pueblo al lado donde desaparece la Virgen, brota una fuente de agua y uno veía las miles de placas conmemorativas de los milagros espectaculares que a través de la grandísima Virgen Dios realiza porque es que Dios es el que hace todo en todos San Pablo resultaba en los muertos, sanaba a los enfermos y San Pedro en la sombra también echaba a los demonios pero si San Pedro y San Pablo lo hacían ¿cómo no lo va a hacer la madre del Señor? que todas las generaciones me llamarán bendita, bienaventurada por lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho para mí y la Virgen hace presencia en la historia de la salvación y presencia en la historia de la humanidad interviniendo de tantas maneras la batalla de Lepanto donde los católicos estaban en desventaja entre los musulmanes por el rosario que el Papa manda rezar a toda la iglesia se gana la batalla de Lepanto milagrosamente cambian los vientos y cambian las cosas y un archiduque que no conocía mucho el mar y gana esa batalla ¡ay por Dios! tantas cosas que ha hecho la Virgen en nuestras vidas y acaba de recibir un milagro desaparece un tumor del vientre de una niña recién nacida a mi nieta en la clínica de la Reina Sofía y le doy gracias a Dios por esa maravilla le doy gracias a Dios por el sacerdote padre Julio César Cuervo le doy gracias a Dios por la doctora María Cristina Uribe tan consagrada y tan abnegada y por volver la medicina tan humana y tan cristiana nuevamente le doy gracias a Dios porque la niña a los ocho días después de los exámenes de esta pobre criatura indefensa y pequeña no le encuentran su tumor después de mucha oración después de haber sido bautizada Dios por la intercesión de la Virgen María hizo desaparecer ese tumor me estoy acordando de Monseñor Gilberto Zulaga lo operan en los Estados Unidos dos, tres veces en las retinas, en los ojos y ya se quedó ciego y este hombre entró en una crisis y en una depresión terrible y otro sacerdote vino a visitarlo y le dijo pero Monseñor Zulaga por favor pida a Colombia en el santuario de Chiquinquirá pida agua y húntesela sobre los ojos porque es que donde pisa la Virgen María sale el agua, la fuente de agua de su esposo el Espíritu Santo fuente de agua viva fuente de agua increíble por ejemplo en el barro de la salud mi hermano ha recogido agua y durante seis u ocho meses la tiene la manda a analizar en los laboratorios de Bucaramanga y el agua no se ha corrompido y está perfecta milagros por doquier y Monseñor Zulaga le llegó el agua y empezó a humitarse de eso y duró noventa días cuando Monseñor recobró sus ojos y después fue un carismático predicador por el mundo entero que usaba mucho el agua bendita y el agua bendita hacía milagros y hacía curaciones y hacía cosas espectaculares con el agua bendita por todas partes del mundo y el agua de Chiquinquirá que le mandaron desde Colombia el agua de Chiquinquirá salvó sus ojos cuando los médicos de Estados Unidos le han operado dos o tres veces y ya no podía haber y le dijeron que no tenía ningún remedio porque ya no soportaba otra cirugía y no era posible hacerle injerto ni implante ni nada y Monseñor Zulaga se convierte en un testimonio espectacular y hagan andudo por el mundo entero que Dios lo tenga en su gloria orando por los enfermos y usando con mucha frecuencia ese sacramental poderoso que es el agua bendita ¿no? sí, vamos a hacer una pausa en un instante ¡Gracias! ¡Gracias!